¡Hey! ¿Qué tal familia? Bienvenidos a una nueva reacción, nuevo video. Mi gente, segunda fecha, segundo fin de semana del Coachella 2022. Y Karol, ya una vez más, rompe la tarima brutal. Tanto así que J Balvin hace aparición estelar en el set de canciones en honor a la música latina. Cierra aquí este set con un honor muy chévere que le hace J Balvin. También un homenaje muy bonito que le hace J Balvin en vivo en semejante tarima, en semejante escenario que es el Coachella. Y pues nada mi gente, para los que se queden al final del video, les tengo una sorpresa, un regalito bien chévere. Entonces familia, los invito a que se queden hasta el final del video porque el regalito está bien bonito para todos ustedes. Yo sé que les va a gustar un montón y nada mi gente, vamos a darle play de una vez a lo que fue esta presentación estelar de esos dos artistas increíbles de Colombia para el mundo. ¡Hey familia! ¡Give it up! ¡Por J Balvin! ¡Pars! Eso se quería caer. ¡Qué brutalidad! ¡Bien arriba, bien arriba, bien arriba! ¡El ritmo te llevo! ¡Uf! Parce, esaína se quería caer, se quería caer total porque pues, Balvin es muy querido en Estados Unidos, actualmente también. Y, parce, no lo esperaba nadie yo creo. Además que entró todo flow colombiano con el sombrero volteado que es supremamente representativo de Colombia. Y nada, súper bien ahí. Mi música no discrimina a nadie así que va a mojar. Todas mías no se mueve. Mi garro como lo tiene. Hace música que te tire. Mi música lo tiene fuerte. ¡Va a ganar! ¡Se dice! ¡Va! Parce, recordemos que J Balvin estuvo ya en lo que fue el Covachela 2019 y también tuvo una impresionante actuación también. Y pues bueno, hoy vuelve a la tarima del Covachela en esta oportunidad de rendirle un homenaje súper bonito a Karol G. Y apoyar lo que fue su presentación que estuvo brutal. Por cierto, recuerden que al final les voy a dar un regalito para que lo disfruten todos ustedes. Y nada, familia. Pienso yo que ya es tiempo de un tema de estos dos artistas de nuevo. Otra vez un tema de ellos dos sería brutal. Igual como lo dije en la anterior reacción del Covachela en la primera fecha. Por aquí les va a la reacción de Karol G con Shakira también. Yo creo que sería muy bonito verlo. Porque el momento que está viendo Karol G es una cosa de locos, señores. Que chanteo es brutal, brutal. Parce, además el aire que le da a la banda de Karol G ahí en vivo. Uff, eso se siente a otro nivel. Increíble. Por cierto, dato curioso, todo el equipo de trabajo en cuanto son músicos y también gran mayoría también de bailarines, mujeres. Karol G que es de las personas, de las mujeres que ha llevado al empoderamiento femenino a otro nivel. Ahí está también. Apostó por el talento netamente femenino y está rompiendo. Y para arriba, para arriba. Parce, además que Karol G estuvo en el main stage del Covachela en el escenario más grande. Y eso estaba full lleno de pelucas azules. Qué cantidad de gente fanática full de Karol G. En serio que esto ya está pasando de un gusto a una religión total. Parce, además recordemos que Karol G dijo en su cuenta en Instagram que ya Bichota no es una canción sin un estilo de vida. Entonces ahí está Bichota Time. Parce, además de que Karol G dijo en su cuenta en Instagram que ya Bichota no es una canción sin un estilo de vida. Karol G. En Coachella se escuche el duro para Jake Balvin Estoy muy orgulloso de lo que eres De lo que serás De la mujer que empezó conmigo en los colegios Y ahora está aquí en Coachella Así que el libro Recordemos que Karol G Y yo iba a la gente una historia muy chévere Porque pues Balvin cantó En la fiesta de 15 de Karol G Desde ahí fue que ella comenzó a tener Esa inclinación por la música urbana Y comenzó a trascender su carrera A manejar su carrera Hasta hoy en día Estar compartiendo el liderato junto a Jake Balvin O sea, es más Me atrevería a decir que está casi que Liderando total El género urbano en Colombia Y de las mujeres también para el mundo Y esta mujer quedará escrita en los libros de la música A nivel mundial Así que Karol te amo Felicidades ¡Arriba para Jake Balvin! ¡Cóllelo! ¡Brutal, señores! ¡Parse, qué chimba! En serio Me parece muy, 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 muy De buena vibra Que Jake Balvin haya aparecido acá De nuevo en la tarima del Coachella En esta oportunidad A brindarle unas muy bonitas palabras A Karol G Que la está rompiendo Está en un momento increíble Y de verdad se lo merece Y pues nada, mi gente Como les había dicho en el inicio Hay una sorpresa para todos ustedes Y nada Solamente hay que hacer una cosita En la descripción de este video Voy a dejar un link Que es de mi Instagram Porfa Los invito a que pasen por mi Instagram Y me dejen un DM Ahí estaré contestándoles Y les estaré dando un regalito muy chévere Y si me siguen en el Instagram Se lo agradecería un montón Igual que se pueden suscribir Y comentar el video acá también Dale like Y pues nada, mi gente Es un regalito muy chévere Con cositas extras De lo que fue el Coachella La presentación del Coachella De Karol G en el Coachella Entonces pues mi gente Ya saben Todos para Instagram Que allá Está un regalito muy bonito Para todos ustedes Familia, no siendo más Los quiero un montón Y nos vemos en un próximo video ¡Gracias!